El enfoque de la presentación es buenísimo porque nos complementamos con Cristian y me voy a concentrar en temas que tienen que ver con el sector nuclear argentino, su proyección internacional y cómo encajaría el rol de las mujeres en ese panorama. Así que vamos a hablar brevemente de cuáles son los desafíos del sector nuclear argentino, qué pasa con las mujeres y el sector nuclear, cuál fue ha sido la evolución en la historia de la participación de las mujeres en el sector nuclear y cómo las mujeres interactúan con esos desafíos. Quiero aclarar que cuando opino, opino por mí misma, no opino en representación de ninguna organización. Esta presentación tiene algunas opiniones, así que les pido que las opiniones las tomen como una opinión personal. El sector nuclear argentino, Cristian recién hizo una muy buena reseña de la historia y de la situación actual del sector nuclear argentino, es quizás el sector industrial y tecnológico con mayor trayectoria y mayor duración, mayor continuidad en el tiempo en la Argentina. Creo que no hay otra actividad industrial, quizás con ICET es comparable en el sistema científico-tecnológico, pero lo que tiene que ver con producción, hay pocas actividades que han logrado este nivel de continuidad y este nivel de desarrollo. Argentina tiene más de 60 años de historia nuclear, Argentina es un país nuclear, como lo muestra el mapa que Cristian mostró en su presentación, con la cobertura de la actividad nuclear en todo el territorio nacional. Argentina hoy en día es líder en exportación de tecnología nuclear para actores de investigación, sistemáticamente ha ganado las licitaciones que se han hecho en los últimos años, hasta la licitación en Jordania, una licitación que hubo en Jordania que ganamos y que después se echó atrás por un arreglo económico entre Corea y los jordanos. Pero desde el punto de vista técnico, Argentina sistemáticamente ha ganado las licitaciones para construcción de actores de investigación que se han hecho en las últimas décadas en el mundo. Tenemos un excelente marco regulatorio, en mi opinión uno de los mejores marcos regulatorios del mundo basado en performance, poco prescriptivo y realmente tenemos una relevancia internacional que se demuestra por la participación que tenemos tanto en el mercado internacional, como dije, por las exportaciones nucleares, como la participación de nuestros expertos en el organismo internacional de energía atómica, donde la Argentina ha hecho aportes significativos durante muchísimos años, tanto en el desarrollo de documentos de estándares y guías, como en los trabajos que se han hecho en investigación de accidentes severos, como el accidente de Fukushima y el accidente de Chernobyl antes, hay representantes del sector nuclear argentino en estas actividades. Ahora bien, llegamos al siglo XXI en una situación en la que el sector nuclear enfrenta desafíos en todo el mundo. Recién Cristian hablaba de los accidentes, habló de Fukushima, de un poco más atrás en el pasado tenemos a Chernobyl, de otro poco más atrás tenemos a Frima y Laila. En Argentina no tenemos accidentes en centrales de potencia, pudimos un accidente del RA2 en el centro atómico de los incluyentes, hace ya unos 30, 40 años, 40 años. Fue un accidente en un reactor de investigación, los reactores de investigación son otra utilización de la energía nuclear que Cristian nos describió. Brevemente, un reactor nuclear produce dos cosas, neutrones y calor. En las centrales de potencia el calor es el producto y los neutrones son un subproducto necesario. En los reactores de investigación los neutrones son el producto y el calor es un mal necesario. Pero bueno, como decía, a nivel mundial la energía nuclear que nació con el pecado original de la bomba atómica se desarrolló pacíficamente a lo largo de 60 años. Tienen su haber estos accidentes que son muy espectaculares y que provocan mucho miedo. La energía nuclear es una de las actividades industriales con mayor percepción de riesgo por parte de la población. Hay trabajos muy interesantes hechos en la década del 80 sobre percepción de riesgo y la actividad nuclear, por las características que tiene, es una de las que se perciben como más riesgosas. Sin embargo, es algo que se puede discutir si realmente es tan riesgosa. Hay accidentes, por ejemplo, en centrales hidroeléctricas en China que mataron centenares de miles de personas. En 1975 una represa se murió y se destruyó y murieron centenares de miles de personas. Y sin embargo el debate de la energía hidroeléctrica no pasa por ahí. Así que llegamos al siglo XXI con una tecnología madura, desarrollada, debatible, como bien señaló Cristian, posicionada a nivel mundial en una posición favorable como país nuclear con un desarrollo tecnológico importante en el área nuclear. Y mirando al futuro encontramos que Argentina como país nuclear enfrenta desafíos de orden tecnológico, de orden estratégico, de orden organizacional, que tienen que ver con desafíos locales y con desafíos internacionales. Cristian mencionó, por ejemplo, el gap de edad en el personal del sector nuclear. Ese es un desafío. Es un desafío que tiene que ver con las organizaciones porque las organizaciones necesitan transmitir el conocimiento que acumularon rápidamente para que las nuevas generaciones puedan tomar la aposta. también el gap de edad nos enfrenta a un desafío estratégico porque es necesario que las proyecciones o las decisiones que se tomen tengan en cuenta que este gap existe. Tenemos desafíos tecnológicos. En Argentina tenemos una tecnología que no es la que Cristian mostró en su rector dibujito, maqueta de rector nuclear, sino que en el momento de tomar la decisión de qué tecnología adoptar, se decidió usar una tecnología de uranio natural y agua pesada, por eso tenemos la planta de agua pesada, que es distinta a qué es la tecnología que predomina en el mundo, lo cual nos enfrenta ahora al desafío de la adquisición de las nuevas centrales con una nueva tecnología. Estamos hablando de la parte de la quinta central, una con una tecnología que conocemos y otra con una nueva tecnología. Nos enfrenta también al desafío de cómo va a seguir el desarrollo del sector nuclear en la Argentina. Vamos a seguir siendo operadores de centrales nucleares y proveedores de reactores de investigación e instalaciones asociadas o nos vamos a transformar en proveedores de centrales nucleares. Así que claramente estamos parados en una posición o en un lugar donde el futuro aparece por un lado como promisorio y por otro lado como un desafío interesante a encarar con una situación interna relativamente atomizada. El sector nuclear está atomizado. Tenemos organizaciones que no necesariamente conversan entre sí, tenemos tomas de decisiones que no necesariamente se hacen en conjunto. Entonces, uno de los grandes desafíos que enfrenta el sector nuclear es un desafío de liderazgo, de poner a todas las organizaciones a la mesa a la hora de tomar decisiones. ¿Qué rol juegan las mujeres en esta coyuntura o en esta situación tan particular que vive el sector nuclear argentino hacia adentro y hacia afuera? Bueno, antes de ver cuál es el rol que podemos jugar, quisiera hacer un breve paseo de cuál ha sido el protagonismo o la actuación de las mujeres a lo largo de la historia nuclear. A la señora que está abajo la conocen todos, ¿no? La foto de abajo a la derecha, todos la conocen. ¿Sí? ¿Alguien no la conoce? Madame Curie, una de las pioneras en la ciencia vinculada con la radiación, una mujer, una de las, o la única persona que ganó dos premios Nobel en dos disciplinas diferentes, en física y en química. Trabajó con su marido, Pierre Curie, a fines, principios del siglo XX e hizo los descubrimientos, algunos de los descubrimientos más importantes en física, radiación y en materiales radiactivos. ¿A la otra señora la conocen? ¿Los atómicos? No, no vale. ¿No? No la conocen. Bueno. Esa señora se llama Lise Meitner, o se llamaba Lise Meitner. Lise Meitner trabajaba con Otto Hahn en Alemania, en Berlín, en un laboratorio de investigación en el que estaban intentando entender cómo se comportaba el uranio. En esa época estaba todo el mundo muy interesado en entender qué era lo que pasaba con los alimentos reactivos naturales que se iban descubriendo. Y en particular estaban muy interesados en ver qué era lo que pasaba con el uranio. Y lo que veían era que el uranio, bajo ciertas condiciones, se comportaba de una manera muy rara, porque de repente aparecían elementos que no se entendían muy bien por qué estaban ahí. Ellos esperaban que el uranio se comportara de una cierta manera y que el resultado final fuera uno. Y lo que veían era que tenían un resultado final muy extraño. Lo que descubrieron ellos fue la afición nuclear. Y las maras lenguas dicen que la que descubrió la afición nuclear fue Lise Meitner. Lise Meitner, además de ser mujer, era judía. Tenía tremendos problemas para trabajar en Berlín por ser mujer y llegó a tener tremendos problemas para vivir en Berlín porque era judía. Entonces se tuvo que ir. Cuando se fue de Alemania, Otto Hahn siguió trabajando y ganó el premio Nobel. Y Lise Meitner no en el premio Nobel. Dicen también que la palabra fisión la inventó Lise Meitner en una conversación con su sobrino, que también era físico. Así que tenemos entonces a la pionera en la ciencia de la radiación, de la físico-química y la física y la química de la radiación, Madame Curie, y a la pionera en la afición nuclear, Lise Meitner, dos mujeres que están en el origen de la ciencia nuclear. En Argentina, el sector nuclear también empleó mujeres desde el principio. La foto que tienen a su izquierda es del archivo fotográfico de la Comisión Nacional de Energía Atómica y es el primer laboratorio de radioquímica. Y ahí pueden ver a una señora o señorita a la izquierda haciendo algún tipo de medición. Las mujeres trabajaron en la Comisión Nacional de Energía Atómica prácticamente desde el comienzo, sobre todo en las disciplinas de química y radioquímica. Hay mujeres como Maela Virso, que además fue una de las fundadoras o la fundadora de Wynn Argentina, que trabajó en química en la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y también la señora Marta Herzog, quiero decir su apellido soltera, porque todos los abuelos son con el apellido de casada, pero Marta Herzogovich de Paísa, que también fue una pionera en la radioquímica en Argentina. Y a la derecha tenemos una foto de un grupo de becarios para el teletrenamiento de operadores del RA10. Y con mucha satisfacción también del archivo fotográfico de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y también el RA10 es el director de investigación que se está construyendo en el Centro Atómico Ezeiza y que esperamos esté en operación el año que viene, en 2018, 2019. Podemos ver que ya estamos hablando de una disciplina no tradicional de la química, por algún motivo es una disciplina tradicionalmente femenina. Las mujeres, desde el inicio de la química, yo no entiendo muy bien por qué, se volcaron hacia la química y la química las recibió. Y realmente hay muchas mujeres que han hecho carreras, bueno, Madame Curie, desde ya, pero hay muchas otras mujeres, la hija de Madame Curie, hay muchas otras mujeres que han hecho una carrera importante en química, pero en el holoclear hay un montón de otras disciplinas que no están tan penetradas por las mujeres. La operación de reactores es una de ellas. Si ustedes entran al archivo fotográfico de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que es muy interesante de visitar y de explorar, van a ver que todas las fotos, todas las fotos de salas de operación tienen hombres. Todas las fotos en las que se controlan los reactores, hay barrones. Reactores de investigación, centrales de potencia, Taiwán. Yo he tenido la oportunidad de visitar reactores alrededor del mundo y en general los equipos de operación son mármoles. Así que para mí fue una satisfacción haber encontrado esta foto en el archivo fotográfico de la CONEA de un grupo de becarios, de entrenamiento, de operadores para el RA10, 50% hombres, 50% mujeres. Recorrido un largo camino, muchacha. La cantidad de mujeres que trabajan en la Comisión Nacional de Energía Atómica se mantiene relativamente constante. Ha habido un incremento, pero está alrededor, por lo menos en la última década, está alrededor del 30%, 24, 30 y pico por ciento entre 2018 y 2016. Si vamos a los puestos de liderazgo, vemos que la proporción no se mantiene tan constante. Y si vamos a los máximos puestos de liderazgo de la Comisión Nacional de Energía Atómica, lo que vemos es que en 60 años la Comisión Nacional de Energía Atómica tuvo solamente dos presidentas mujeres, Emma Pérez Ferreira y Norma Güell. Así que vemos que la proporción de mujeres en los puestos de trabajo no se reflejan en los puestos de liderazgo en esta organización. Y lo mismo pasa en INVAP. En INVAP tenemos un 19% en total de mujeres, tenemos un 12% de mujeres en mandos medios y solamente un 8% de mujeres en puestos gerenciales. Así que también vemos otro representante del sector nuclear, donde las mujeres no mantienen su proporción en los puestos de liderazgo. Con esta idea en la cabeza yo intenté mirar la información sobre el resto de las organizaciones. Aquí tienen una foto de algunas de las organizaciones del sector nuclear argentino, tal cual está reflejada en la membresía de la Organización de Mujeres Nucleares, de Gummering Nuclear Argentina. Y lo que vemos es que la información de cuál es la composición del personal y de los puestos de responsabilidad en las organizaciones no es muy transparente. No es fácil encontrar información acerca de cuál es la composición en género de las plantas de los distintos integrantes del sector nuclear. El INVAP no me resulta relativamente fácil de acceder. Y en la Comisión Nacional de Energía Atómica lo tengo gracias a Norma Boero, que lo presentó en una conferencia a la cual yo asistí, así que podía tener acceso a esa información. Pero la realidad es que cuál es el papel de las mujeres en el sector nuclear hoy por hoy es una incógnita. Si miramos los cuerpos de gobierno, de gobernanza de las distintas organizaciones, lo que vemos es que al menos en los puestos de liderazgo la presencia de las mujeres no es significativa. ¿Qué pasa a nivel internacional? A nivel internacional la Organización Internacional de Energía Atómica o el Organismo Internacional de Energía Atómica, perdón, o la International Atomic Energy Agency por las siglas en inglés, sí tiene muchísima transparencia en cuanto a la composición de su plantel por género. Vemos que las mujeres son mayoría en los puestos, lo que ellos llaman servicios generales, que son los puestos administrativos y de soporte, y que tienen una presencia no tan significativa en las ramas de la ciencia dura. La presencia de mujeres en las ramas científico-técnicas está alrededor del 20% en el Organismo Internacional de Energía Atómica, del orden de lo que vemos que es todo el porcentaje personal de la Comisión Internacional de Energía Atómica. Pero sabemos que en la Comisión Internacional de Energía Atómica probablemente la mayoría de las mujeres no estén en el sector científico-técnico, sino que estén en tareas de soporte y administrativas. Si vamos a las tareas más nucleares, digamos, en física hay una representación bastante importante, pero en ingeniería nuclear, por ejemplo, está bastante por debajo del valor promedio del 20%, está solamente en un 15%, la presencia de mujeres en el Organismo Internacional de Energía Atómica. Ahora, esto en realidad no es un número particular, del sector nuclear. Si nosotros miramos una foto de la matrícula, esto es para las universidades nacionales y muestra el porcentaje de mujeres estudiantes en distintas disciplinas de ingeniería. En promedio, en total, las mujeres están por debajo del 20% de los estudiantes de ingeniería cuando consideramos todas las especialidades. El 20% es más o menos el promedio mundial. Así que Argentina está del orden del promedio mundial de porcentaje de mujeres en ingeniería. Significativamente, las mujeres tienen una presencia muy importante en ingeniería de alimentos e ingeniería ambiental, que yo personalmente asocio con las especialidades de ingeniería de cuidado. Pareciera como que están más asociadas a las funciones que se le asignan naturalmente a las mujeres. Ahora, cuando vamos a especialidades como electrónica, por ejemplo, las mujeres no llegan ni al 10%, están del orden del 7 y pico. Electromecánica, ni al 5. Mecánica, están del orden del 8 también. Telecomunicaciones, tampoco se ve muy significativa la presencia a las mujeres. Está ahí informática, sí. Especialidades como informática o telecomunicaciones son especialidades electrónicas, son especialidades que mirando hacia adelante, mirando hacia la tecnología que tenemos hoy y la tecnología que vamos a tener el día de mañana, son especialidades que se muestran como muy significativas y la presencia de las mujeres es bastante menor que en especialidades como ingeniería de alimentos, ingeniería ambiental, que ingeniería ambiental también es una especialidad que a futuro tiene una proyección importante, porque el tema ambiental, como lo dijo Cristian en su presentación, es un tema global, importante y que no se va a solucionar fácilmente, pero lo que vemos es que la representación de las mujeres en la actividad nuclear refleja en realidad la representación de las mujeres en las ingenierías en general. Si vamos a mirar el Instituto Balseiro y miramos el porcentaje de graduados entre el 2008 y el 2016, vemos que las mujeres que se graduaron en ingeniería nuclear representan el 8% de los graduados y este es un número histórico, o sea, en general si hacemos el número para los ¿cuántos son? 40 años 40 años de carrera de ingeniería nuclear más o menos el número debe estar en el 10% en ingeniería mecánica son muchísimas menos el 2% y en ingeniería telecomunicaciones se graduó una sola chica también no hay muchas promociones todavía pero una sola chica hasta ahora se graduó en ingeniería de telecomunicaciones así que vemos de nuevo que el problema no es necesariamente del sector nuclear sino que tiene que ver con el sector científico tecnológico en general ¿tiene sentido evaluar la presencia de las mujeres en el sector nuclear y ver si realmente hacer algo con respecto a la presencia de las mujeres puede tener algún impacto? bueno, si miramos lo que pasa en otras actividades vemos que hay estudios como este hay más pero este es el último de 2016 llevado adelante por un think tank de economía internacional que hizo una evaluación de 22.000 empresas en todo el mundo y lo que encontraron es que cuando las empresas tienen diversidad en los puestos de liderazgo aumenta su margen de ganancias o sea hay una relación entre la presencia de mujeres y por liderazgo por diversidad se refería a la diversidad de género a la presencia de mujeres hay una relación directa una correlación por lo menos no hay necesariamente se puede establecer causalidad pero si hay una correlación entre la presencia de mujeres en puestos de liderazgo y un aumento en el margen de ganancia entonces parecería indicar que la presencia de mujeres en puestos de liderazgo tiene un impacto positivo sobre la actividad que desarrollan las organizaciones en este caso estamos hablando de negocios y la variable que medimos es margen de ganancia que es algo bueno trabajar en pos de la diversidad nos lo muestra también el trabajo que viene desarrollando el organismo internacional de energía atómica desde hace años por aumentar la presencia de mujeres en sus cuadros técnicos hay un video muy interesante que hicieron para uno de los días de la mujer no sé si fue de este año o el del año pasado no me acuerdo pero cuentan que en 1957 en los inicios del organismo internacional de energía atómica había solamente 40 mujeres y las 40 mujeres eran todas secretarias o miembros del staff de servicios generales hoy en día hay más de mil mujeres en el organismo internacional de energía atómica y 300 de ellas son o más tienen grado profesional o más alto o sea que son técnicas o ya están en puestos de liderazgo con poder de decisión eso no fue mágico no se produjo naturalmente voy a citar acá a un físico contemporáneo argentino que cuando hubo el cambio de gabinete en el gabinete de ciencia y tecnología en el 2015 pasamos de tener cuatro mujeres en el gabinete del ministerio de ciencia y tecnología a no tener ninguna cuando se le preguntó a este señor físico que tiene un puesto de responsabilidad en ese gabinete por qué él dijo que era una fluctuación estadística las fluctuaciones estadísticas son unas fluctuaciones que pasan que se dan alrededor de un valor medio el valor medio de la población de mujeres es del 50% entonces una oscilación alrededor del 50% es una oscilación una variación estadística una variación de 4 a 0 donde 4 es de 12 no es una una fluctuación estadística y es algo que hay que mirar con detalle qué pasó y la realidad es que hay muchas barreras que enfrentan las mujeres para acceder a puestos de liderazgo se habla del techo de pistas se habla del piso pegajoso se habla de las paredes opacas donde las mujeres no pueden acceder a ciertas especialidades porque se perciben como más masculinas que femeninas donde las mujeres no pueden acceder a puestos de liderazgo porque tienen hijos y entonces se quedan atrás en la carrera donde las mujeres se quedan haciendo el trabajo rutinario y no pueden asumir más responsabilidades el organismo internacional de energía atómica pasó de 40 mujeres en 1957 en puestos de servicios generales a 300 profesionales o más a través de acciones de lo que ellos llaman discriminación positiva acciones positivas en las que se favorece la incorporación de mujeres ser mujer es un plus a la hora de ir a buscar trabajo en el organismo internacional de energía atómica y entonces la ausencia de mujeres en un dado o en posiciones de liderazgo en una dada actividad no son necesariamente producto de fuerzas naturales que hacen que eso pase y nada más sino que tienen que ver con decisiones que se toman a la hora de promover estilos de liderazgo y a la hora de tomar personal y a la hora de asignar responsabilidad entonces las organizaciones tienen que analizar cuáles son los motivos por los cuales tienen la composición de género que tienen reconocer que en la diversidad hay una riqueza y tomar las acciones necesarias para que sus organizaciones en todos los niveles tengan la diversidad que hace que sean más productivas y que mejoren su actuación algunos de los desafíos que las mujeres que el sector nuclear en particular enfrenta y que tienen que ver con la presencia de mujeres es la falta de vocaciones entre las mujeres jóvenes para estudiar carreras técnicas vieron los números de las ingenierías en algunas ciencias están mejor mi hija estudia física por ejemplo y en física el 30% de la matrícula es femenina igual el 30% no es 50% pero está mucho mejor que el 6% así que es imprescindible que haya una promoción de vocaciones entre las niñas y eso tiene que empezar en la escuela primaria en la escuela primaria tenemos que empezar a sacarle el rótulo a las carreras esto es de varón esto es de mujer no esto es de la persona que le guste hacerlo y que le interese tenemos que ver qué es lo que pasa dentro de nuestras organizaciones que no se promueven las mujeres a posiciones de liderazgo porque qué es lo que está pasando tiene que ver con la combinación de trabajo productivo y trabajo reproductivo tiene que ver con el estilo de liderazgo tiene que ver con prejuicios con qué tiene que ver ese es uno de los desafíos que enfrenta nuestro sector nuclear junto con todo el sector científico tecnológico argentino que merece de un análisis y merece de una conversación con las protagonistas que son las mujeres finalmente por esto porque es necesario mirar qué es lo que pasa con las mujeres en el sector nuclear nosotros desde WIN Argentina tomamos WIN Argentina WIN Women Nuclear es una organización internacional que tiene varios objetivos uno de ellos es promover la energía nuclear o promover la información sobre ingeniería nuclear sobre energía nuclear como muy parecida a la información que dio Cristian ese tipo de información es importante que llegue a la mayor cantidad de gente posible pero también Women in Nuclear busca promover el interés en la ciencia y la ingeniería nuclear entre las mujeres jóvenes para aumentar la participación de las mujeres en la industria nuclear con esto en mente nosotras tenemos la idea de WIN Argentina es una organización que hace ya unos años que funcionan en Argentina pero que ha tenido como una refundación el año pasado y estamos arrancando con nuevas actividades con una nueva estructura y la idea es ser un foco de promoción de la información sobre la actividad nuclear y sobre las disciplinas asociadas sobre todo entre las chicas y las niñas para que puedan el día de mañana elegir una carrera técnica y por esto es que nosotros con más entusiasmo que experiencia también nos propusimos para ser anfitrionas de la conferencia de WIN Global en 2018 la conferencia de este año se hace en China ¿verdad? se hace en China y la conferencia de 2018 se va a hacer en Argentina lo cual realmente hacer la conferencia después de China es todo un desafío y la conferencia va a ser en simultáneo con la conferencia de los jóvenes nucleares y va a ser en Marinoche en marzo del año que viene así que también los esperamos la conferencia no es exclusivamente de temas de mujeres es una conferencia del sector nuclear donde las anfitrionas son mujeres pero vamos a hablar de temas relacionados con el sector nuclear entre ellos de temas relacionados con las mujeres del sector nuclear así que están todos invitados hombres y mujeres a participar de la conferencia los esperamos el año que viene en Marinoche muchas gracias Gracias.